Seas o no de la famosa Tierra de los Alacranes, en esta temporada decembrina, te recomendamos que te des una vuelta por las calles de esta ciudad capital. Y es que Durango te ofrece una gran variedad de puntos para tomarte fotografías increíbles alusivas a estas festividades. Aquí te enseñamos a Durango por la noche. Nuestro recorrido empieza en uno de los puntos más emblemáticos de esta ciudad capital. Nos referimos a Paseo de las Alamedas, un sitio que fue recientemente remodelado en cuestión de iluminación, pero que para esta temporada lo iluminaron en su totalidad, colgando figuras como grandes esferas, bastones de dulces, enormes regalos y obviamente cascadas de foquitos colgadas que asemejaban un cielo estrellado. Obviamente en estos lugares, las familias enteras y parejas aprovechan para tomarse las mejores fotografías, que terminan siendo tan instagrameables e ideales para postear en todas las redes sociales. O por qué no, hacer un rilecito que puedes subir a TikTok o alguna otra plataforma digital y compartirla con tus seres queridos. Caminando unos cuantos metros más al centro, podemos encontrar en el primer cuadro de la ciudad, el famoso Centro Histórico. Emblemático, por cierto, en el cual podrás encontrar enormes adornos que decoran el kiosco principal. Y por supuesto, a nuestra hermosa y única catedral. De igual manera, todos los árboles están iluminados y hay estructuras monumentales que hacen de la decoración única en el estado, en donde también se encuentran algunos personajes navideños, como el famosísimo Grinch, con los que te puedes tomar fotografías. Y por supuesto, al lado izquierdo de la Basílica Menor se encuentra el Corredor Constitución, mismo que cuenta con un túnel de forma de árbol navideño. Y por supuesto, en todo el recorrido encontrarás cascadas de series navideñas que hacen de este paseo la mejor experiencia para recordar. Así que ya lo sabes, te invitamos a que conozcas, recorras y disfrutes las calles de nuestro hermoso Durango, Aprovechando estas festividades, alusivas a la Navidad. Informo para Posta Durango, Jesús Carrillo.